Hola ¿Me oye alguien? Senadores, estos titanes son solo la punta del iceberg ¿Cuántos de esos titanes están aquí para protegernos? ¿Y cuántos para amenazarnos? ¿Quiere convertir a Gonzela en nuestra mascota? No, nosotros seríamos su mascota Están por todas partes Luchando por la sombra vacía Un rival alza para Godzilla Ven, calla El bleu de agua Caligamos No, 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 no Gracias.